Aquí estamos con una nueva partida de Battlegrounds. A ver si creéis que podremos mejorar los resultados de la última partida. Yo lo veo jodido, eh. Porque siendo tan patatas como somos, no lo veo muy factible, eh. Así que vamos a rezar, vamos a rezar. A ver, ¿por dónde venimos? Venimos por ahí, vale. Vamos a hacer una cosa así. Nos podríamos tirar aquí. Es una opción, ¿no? Nos ha tocado en una esquina. Yo lo veo en opción, eh. Yo lo veo en opción. Se está tirando mucha gente. ¿O por aquí? Ojo, 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 ya. Bueno, vamos a rezar que no venga nadie, chicos. Vamos a caer aquí. Por aquí es una opción también. Que aquí hay casitas. Vamos a ver. Madre mía. Bueno, al menos cerca, cerca, cerca no los tengo. No. Vendas, casco nivel 2, perfecto. Bueno, tengo una pistolita, que ya es algo. Vale, voy a coger esta escopeta. Esto que es máscara. Vale, vamos. Vale. Siguiente casa. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Mira la gráfica. Me la quedo. Balas. Vale, vale. Me voy a quedar todas. Me voy a poner esta. Vale. A ver, por aquí que tenemos nada. Aquí tenemos una granada. ¿Espacio es suficiente ya? Me cago en... Pues como no tenga chaleco... Pues como no encuentre una mochila, tío, voy jodido. Nada. Me cago en... Necesito una mochila, eh. Cierra, coño. Bebida. Mira por 4, perfecto. Necesito un arma de largo alcance por eso también, eh. Porque con esta no... No vamos a hacer mucho. Cargador. Gasolina y bebida. Analgésico, no. Bebida no era. Vendas. Silenciador. No me jodas que no hay mochilas, tío. No me jodas que no hay mochilas, tío. Vale. Granada. Nada. Nada. No sé. Eso es igual. Vale. Nada. Bueno, última cosa. Vamos a rezar. Porque haya... No, no hay, tío. No me jodas. No puede ser esto, tío. No me lo creo. Vamos a ir a eso. A esa casilla de ahí. A estas dos. Y vamos a rezar para que... Joder. Para que haga... Para que haya una... Nada. Pues vamos aquí. A rezar para que haya... Yo que sé, tío. Madre mía. Pues con esto no hacemos nada, eh. Con la escopeta. Porque de largo alcance no tenemos nada. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Vale. Vale, vale, vale. Vale. Pues de momento nos vamos a quedar por aquí, eh. Porque estamos bien. Claro, es que piensa que... Pensar que la ruta que ha hecho ha sido esta. Entonces, toda la gente... Está por aquí. Muy poca gente irá por aquí. La mayoría pasarán por este puente. Entonces, mi única opción es nadar. Si no quiero encontrarme con mucha peña. Es mi única opción. Madre mía, que tiroteos. Vale. 10 segundos. En 10 segundos tengo que salir pitando, eh. Bueno, en algo más. Pero mira ahora. En nada tengo que salir pitando, eh. Vamos a ir tirando ya, eh. Vamos. Vamos. No, 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 no. Vamos a ir tirando ya. Bueno. Vamos. Vamos a tirar por aquí. Me va a hacer algo de daño lo azul, pero bueno. Ya me parece bien. Será poquito. Bueno, poquito, poquito, no sé yo, eh. Ojo que me va a reventar. Ojo, ojo, eh. Ojo que no llego. Ojo que no llego, que tarda demasiado. Ojo, ojo. Ojo que muero. Por listo. Por listo. Ojo que muero, por listo. Ojo, ojo, ojo. Madre mía, que justo, madre mía, que justo. Vamos a rodear esto. Porque estas casas, seguro que hay alguien. ¿Y dónde tenemos que ir? Buah. Sí, vamos a ir para allá, eh. Pero vaya, aquí morimos, eh. Seguro. Buah, un minuto tengo. Pues más vale que... Que vaya recto. Buah, aquí voy a morir, eh. No, no me dará tiempo. Me pillará el azul ahora. No voy a llegar ni de broma. Ni de broma. No llego. Y encima con la vida tal como la tengo. No, no, ya está. Esto ya está hecho, eh. No llego. Me va a pillar el azul. Me cago en Dios. Me cago en Dios, ya está. En 10 segundos no he llegado ni a la orilla. Venga, coño. Venga, venga, hostia. Venga, la piedra, la piedra, la piedra, la piedra. Vale. A ver, a curarse a saco. A curarse a saco. A curarse a saco. ¿Cómo se usa esta mierda? A ver, ¿dónde tengo que ir? Me cago en Dios. No voy a llegar, eh. No voy a llegar. No voy a llegar. No voy a llegar. No voy a llegar. Pero bueno, ojo, eh. Que hago, ojo que hago top 10. Ojo que hago top 10. Vale. Vale, yo creo que sí que llego, eh. Y ahora yo quiero usar esto, pero no sé cómo coño se usa, tío. Ah, mira, aquí hay el 0 este. Vale. Vamos a usar otro. Y vamos el para allá. Vamos, vamos. Que estamos ya en top 10. Vamos, que estamos en top 10. Vamos a quedarnos aquí dentro. Aquí estamos. No estamos dentro. No, tengo que salir, eh. Tengo que salir. Tengo que salir. A esta piedra, a esta piedra. A esta piedra está dentro. Esta piedra está dentro. Me cago en... ¿Qué cojones me está disparando? No veo a nadie, tío. Buah, aquí voy a morir ya, eh. Porque no tengo ni granadas ni nada. Voy a morir, tío. Me cago en Dios. Voy a morir. No veo a nadie, tío. ¿Dónde están? No veo a nadie, tío. Me van a pegar un tiro en toda la puta cabeza, tío. Me cago en Dios. No veo a nadie. Vamos, vamos. Seis con vida. Vamos, seis con vida. No veo a nadie, tío. ¿Cuánto queda para restringir el de esto? 30 segundos. No veo a nadie, tío. No sé dónde están, eh. No veo a nadie. Vamos, ojo. Ojo, seis con vida. Cinco. Cinco más, cinco y yo. Hostia, qué tensión, tío. No veo a nadie. Me van a pegar un tiro en toda la puta cabeza. Tengo que moverme. Tengo que moverme. Tengo que moverme, tengo que moverme, tengo que moverme, tengo que moverme. ¿Esto está adentro o no está adentro? No me jodas. Esto iba por mí, seguro, eh. Esto iba por mí. Ojo, ojo, cuatro con vida. Ojo, cuatro con vida. ¿Dónde están tirando las granadas, tío? Yo es que no tengo granadas. Ah, pues sí. Ojo, ¿tiro una? ¿Cómo se tiran? No. ¿Cómo se tiran las granadas, tío? No sé cómo se tiran. Si no, tiraría, eh. Pero no, no sé cómo se tiran. Ah, mira, cinco. Mira, ahí hay uno. Vale, solo tenía una. Perfecto. Qué puto ridículo, tío. Vamos, vamos, vamos. Mataos, mataos, mataos a los tías. No, 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 no. Vale, pero le he visto, le he visto. ¡No! Tenía el arma guardada. Me cago en Dios. No puede ser, tío. El tercero. No puede ser. Tenía el arma guardada. Le iba a pegar con la escopeta y tenía el arma guardada. ¡No! ¡Qué rabia, tío! ¡Joder! Bueno, 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 bueno. Top tres. Top tres. Sin encontrarme a nadie. Cero muertes. Pero, pero top tres. Ojo, eh. Ojo. Bueno, pues espero que os haya gustado. Y nos vemos en la siguiente partida. Nos vemos. ¡Chao! ¡Chao!